Muy buenas chicos y bienvenidos una vez más al canal y bueno, ya estamos aquí otra vez de nuevo Últimamente no he subido muchos vídeos, he estado un poco de vacaciones digamos, aparte de haciendo un poco de deberes, cosas mías, ¿vale? personales Bueno chicos, hemos vuelto y os traigo el nuevo DLC de Grand Theft Auto V llamado Escuela de Vuelo, muy chulo por eso, ya que Rockstar ha tardado mucho en ponerlo Y era un DLC muy esperado por muchos gamers y nada, pero ha sido un fracaso total, ya que mucha gente esperaba que sea un DLC pues digamos con atracos a bancos, poder entrar al casino y muchas cosas más, ¿vale? O sea que, nos ha enfraudado mucho y nada, así que en este vídeo os vengo a poner un poco de lo que hay, ¿vale? como os podréis estar viendo Y nada, y antes de todo decir eso, que Rockstar por su lado lo ha hecho muy mal Ya que no sabíamos nada de cuando iba a poner la actualización esta Algunos decían que estaban de vacaciones en un bar con sus putitas Otros decían que le iban a poner dentro de un mes Otros no sé qué, de la Xbox One y de la Playstation 4 Algo muy raro, ¿vale? me he enterado de... es que he escuchado la barbaridad Que me he quedado diciendo, bueno, pues tío, no sé Pero yo creo que ha sido una cagada muy grande de Rockstar, por su parte Bueno, podéis ver que tenemos en el nuevo DLC Trajes, sobre todo un ejército que está muy chulo También tenemos un helicóptero Y que es una pasada, que es el primer helicóptero donde podemos meter las ruedas Es muy ágil Es más rápido que nosotros Pero, sí que es verdad que yo hice mucho más de manejar Al menos para mí También tenemos un avión Que es como si fuese un caza Pero mucho más pequeño En el cual podemos comprarnos nosotros Pero no puede disparar Porque también está muy chulo Y un avión Que es como si fuese un avión como el de Michael Que puedo conducir en la campaña En el aeropuerto Pues es lo mismo Pero más pequeñito y del ejército, digamos Que podemos conducir nosotros También se meten las ruedas para adentro Pero no me gusta mucho Es muy lento Así que nada También tenemos un coche nuevo llamado A ver, no me lo sé mucho, vale Pero os lo iré dejando por aquí Se llama coquet antiguo Con... Sin tapa o con tapa o algo así Hay coquet antiguo con techo Y coquet antiguo sin techo Creo, eh No me hagan mucho caso Pero bueno, aquí lo tendréis Lo podréis mirar Y nada Vale, es eso Coquet antiguo sin techo Y coquet antiguo con techo Vale casi lo mismo Uno creo que cuesta 25.000 más O a veces 30.000 más Creo que cuesta Uno que el otro Y nada Es un coche que Lo he conducido Está muy bien para conducirlo No estaba tuneado ni nada Imagínate si yo tuneo ahí Y bueno, son cosas donde Vale la pena gastarse el dinero Y nada Bueno, monedas Porque dólares Digamos Luego Los aviones son carillos Os digo eso El coche No tanto Pero también es caro Vale Y nada más Podemos observar eso Ha salido también Un paracaídas Vale Porque Se llama Escuela de vuelo O algo así Se llama este DLF Nuevo de Rockstar Del grande Falto 5 Y nada Podemos ponernos Paracaídas Han salido con todas Las banderas de países Vale No todos los países Pero con algunos Y luego también Han salido Paracaídas Que te los puedes Tener tú de mochila Si Paracaídas de mochila Eh A ver Es No como En accesorios Vale No como ponerte Un paracaídas Pues es como Por tu una mochila Pero si saltas Y tiene ese supuesto Es Un paracaídas Si Está Es raro No entiendo Y nada chicos Eh Esto Lo que ha sacado En un nuevo DLC De Rockstar 1.16 Un DLC Uno de los Yo creo que ha sido Uno de los DLC Más esperados Que ya hay Algunos De otro grupo Y ya han sacado Y acaba de salir No lo entiendo Sinceramente Pero bueno Son cosas de la vida Que yo nunca entenderé Pero nada Y nada También me he enterado Que Son Han mejorado En los pisos O algo así Vale Los nuevos Los pisos francos Eso los han mejorado Y esto es todo Vale Yo os digo Mi opinión Ya os la he dicho Ha sido Un DLC Muy esperado Aunque La gente Se esperaba Otras cosas Y nada chicos Esto es todo Espero que reventéis El botón de like Si tenéis La misma opinión Que yo Añadir a favor Compartidlo Con vuestros amigos Y VGAME98 Se despide Hasta la próxima 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 Hasta la próxima